El Amor Un músico genial Por una simple chica El amor es tan, tan fabuloso Que el mundo ves con otros ojos Es la perfecta sinfonía Un Dios que hace cambiar la vida El amor te pone cada vez El alma del revés Te hace inconfundible con él Aprendes a volar Y se hacen realidad Tus sueños imposibles El amor es tan, tan fabuloso Que el mundo ves con otros ojos Es la perfecta sinfonía Un Dios que hace cambiar la vida El amor es el mejor doctor Te libra del dolor Suprime la amargura Te da perpetua juventud Y aclara con su luz Las noches más oscuras El amor es tan, tan fabuloso Que el mundo ves con otros ojos Es la perfecta sinfonía Es la perfecta sinfonía Un Dios que hace cantar la vida El amor Es la perfecta sinfonía El amor es tan, tan fabuloso El amor es tan, tan fabuloso Ele nos dejó